La directora de INAHU en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio, denunció que el sistema de protección de menores está en crisis y en los últimos tres años se duplicó el ingreso al sistema por causal de pobreza. Son más de 50.000 los exhortos judiciales que llegan al organismo. La jerarca advirtió que hay fallas en las salidas no autorizadas que exponen a los menores a riesgos de explotación sexual. Hay casos que están estancados en la justicia y niñas que fueron explotadas por años sin que el sistema pudiera protegerlas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Hola, hola, bienvenidos. Aquí estamos con la edición mediodía de MBD Noticias. 25 grados en la temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, arroba IEM Tránsito, arroba EMD Transporte. ¿Cómo está Montevideo a esta hora? Algunos aportes que nos hace el CGM Les contamos que Vázquez, Ledés, Manté, Francisco Vidal y Benito Blanco Estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga También Charrua, entre Jackson y Eduardo Acevedo Cortado también hasta las 5 por tareas de podas Y Nicaragua, entre Vatoví y Fernández Crespo Cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de carga y descarga Aquí fue una canción para compartir a esta hora con ustedes Aquí están, estos son nuestros titulares De cara a las elecciones internas, el Frente Amplio empareja las preferencias El Partido Nacional consolida el liderazgo Y el Partido Colorado muestra el escenario más complejo La ex vicecanciller Beléla Herrera será reconocida este martes En la Junta Departamental de Montevideo con la distinción montevideana En el marco de marzo como mes de la mujer La Asamblea en UTU decretó la extensión del paro de 24 horas que se cumple en esta jornada El gremio denuncia irregularidades y retrasos en las elecciones de horas docentes Y con la medida busca que los profesores puedan tomar cargos de forma presencial Para evitar situaciones anómalas El Ministerio de Salud Pública comunicó que hay un aumento inusual de casos de la enfermedad meningocócica Que afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años y mayores de 15 Anoche se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Que tiene tres equipos uruguayos Liverpool Nacional y Peñarol representarán a nuestro país Y ya conocen a sus respectivos rivales El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva Dijo que su país corrió serio riesgo de tener un golpe de estado En referencia a la investigación sobre el asalto a la plaza de los tres poderes en Brasilia Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información La directora de INAHU en representación del Frente Amplio, Natalia Argencio Estuvo esta mañana aquí en TV Ciudad en la primera edición de MD Noticias Y denunció que el sistema de protección está en crisis Y en los últimos tres años se duplicó el ingreso al sistema por causal de pobreza Además, uno de cada tres niños y niñas y adolescentes que vive en los centros está medicalizado Y un tercio se encuentra hace más de tres años internado En el sistema de protección del Estado viven más de 8.500 niñas, niños y adolescentes Un 1% de la población infantil El sistema de protección está en crisis y el Estado hoy no protege Recibimos más de 56.000 oficios del Poder Judicial el año pasado Oficio del Poder Judicial, el Poder Judicial golpea la puerta de INAHU y dice Por favor, miren esta situación porque hay presunción de vulneración de derechos O hay vulneración de derechos Abuso sexual, violencia, pobreza Y ahí es donde miré los indicadores muy detenidamente Se duplicó el ingreso por causal pobreza en el sistema de protección Del año 2020 era el 10% aproximadamente Y en el año 2023 subió al 20% Las salidas no autorizadas del sistema superan las 9.000 el último año en todo el país Y según Argencio los expone a distintos riesgos Podría ser víctima de explotación sexual Una vez que ingresan al sistema de protección También tienen riesgo de seguir siendo víctima de explotación sexual Y una cosa que me parece importantísimo destacar Lo que tú decías referencia a Pilar De las salidas no autorizadas Que yo siempre lo puse como un indicador de vulneración de derechos dentro del sistema Las juristas y los juristas salen Pero no es que salen, no avisaron y vuelven y fueron a la plaza de la esquina No, pasan meses sin retornar al sistema de protección Tuvimos un caso hace un par de meses en la ciudad de San José Donde un adolescente había tenido una salida no acordada Y estuvo durante 8 meses Realmente no se sabía donde estaba Y fue la policía quien la encontró Y se encontraba en un apartamento siendo explotada sexualmente A todo esto INAU atiende menos del 10% de la población infantil Identificada como prioridad para las coberturas en los programas del organismo La directora de INAU, Natalia Argencio, que me veíamos en pantalla Dijo que hay estancamiento total en la ampliación de cobertura del Plan CAIF Y no se está atendiendo la realidad de la pobreza infantil como se debería Se identificó una cantidad de niños, niñas de 0 a 3 años a atender Y la realidad es que se atendió el 10%, menos del 10% de lo que se identificó que necesitaban ser atendidos Y se hizo una planificación de cómo atenderlos en INAU Que decía 110, apertura de 110 centros Que no son construcción de 110 centros Pueden ser a través de alquileres La realidad de la pobreza infantil Es lo que deberíamos estar atendiendo con una mirada integral Entonces miro el territorio Miro las cifras de pobreza infantil que tiene nuestro país Y tengo que salir a atenderlo Argencio denuncia que hasta el momento no hay respuesta del Ministerio de Economía Ante el pedido de refuerzo presupuestal Para avanzar en la cobertura de primera infancia Para eso se solicitó estos 1.800 millones de pesos ¿Qué quiero decir? Que el déficit está para el año 2024 y para el año 2025 Porque una vez que cierra la rendición de cuentas No hay posibilidad de recibir más dinero A no ser por un refuerzo presupuestal Bueno, todo esto del programa de atención a la primera infancia de INAU Solicitó al Ministerio de Economía 1.982 millones de pesos Para cumplir el objetivo de atender a 17.500 niños y niñas Más al cierre de este periodo Hasta el momento se construyeron 30 de los 110 proyectados De los cuales 13 aún no cuentan con los recursos para funcionar La rendición de cuentas le otorgó 400 millones de pesos Para ejecutar en este 2024 Lo que se vio reflejado en CAIF Cerrados y también Centros de Cuidados El sistema de cuidados era para mamás que estudian o trabajan Para que pudieran dejar los niños acá Si no tienen quien se los cuide, los dejaban acá Podían dejarlo 2, 4, 6 horas, 8 horas Lo que ellas necesitaran Eran de 45 días hasta los 2 años los anotaban Pero los cuidaban hasta los 3 años La mayoría son parejas jóvenes con bebés, con niños chicos Y necesitan trabajar y necesitan la ayuda de que algo los cuide Un centro donde además de cuidarlos siempre les enseñan algo Y están contenidos los niños El secretariado que está en el INAU Tiene que venir a bajar a ver la realidad de que están viviendo las personas Porque no es que nosotros nos antojemos de que vengan y cuiden a los niños Y las madres se quedan lavándose las manos, no Digo, eso es un derecho para los niños Porque hablan tanto de la niñez, de los niños, de los niños Pero digo, ahí es observar un derecho de los niños Y del trabajo de los padres Como el servicio que tenía la cooperativa Vamos con otros temas A nivel social Un informe realizado por una abogada Del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Determinó que no se debió adjudicar Una vivienda a una mujer que fue empleada doméstica De la senadora Cabildante y ex ministra Irene Moreira Según el documento La beneficiaria no cumplía con los requisitos establecidos Para acceder a dicha vivienda El informe al que accedió el diario El País Se realizó en el marco de una investigación administrativa Tras la entrega de viviendas por adjudicación directa En este caso, según el dictamen No correspondía entregar una vivienda A la ex empleada doméstica de Irene Moreira La vivienda, ubicada en Belveder Se otorgó bajo el plan de alquiler con opción a compra La beneficiaria no estaba en situación de emergencia habitacional Que era uno de los requisitos establecidos en la normativa Además, se dio una solución de carácter definitivo Y no transitorio Que podía haber sido un subsidio alquiler El actual ministro Raúl Lozano En una resolución ministerial Determinó que la actuación de Moreira No fue ilegítima Aunque sí hubo irregularidades La beneficiaria durante un año Fue empleada doméstica de Moreira Entre el 12 de julio de 2013 Hasta el 10 de julio de 2014 Así como también trabajó Para la agrupación nacional Herrerismo Del Partido Nacional Entre 2010 y 2013 Vamos a cambiar de tema ahora Les contamos que legisladores de Uruguay y Paraguay Impidieron este lunes Que fuera despojado de su cargo El presidente del Parlamento del Mercosur Alfredo Perdomo Que es representante argentino Por la libertad avanza Del presidente Javier Milei Perdomo fue denunciado Por frenar el acceso De legisladores y legisladoras Al recinto con guardias de seguridad Además silenciar los micrófonos Para evitar voces críticas E intentar tener el control absoluto Sobre las cuentas bancarias del organismo Entre otras irregularidades La sesión estaba pautada Para las 18 horas Pero empezó con más de 90 minutos De retraso por motivos varios Como la colocación de seguridad privada Para controlar que sólo accedieran Quienes tenían una pulsera Otorgada por la presidencia Según explicaron desde el despacho Del libertario Alfredo Moreno Esto derivó en momentos de tensión Que alcanzaron su punto máximo Cuando el jefe de la delegación brasileña Celso Rusomano Liberó el paso No voy a permitir que se haga aquí Esto No voy a permitir Yo soy el jefe de la delegación de Brasil No voy a permitir Parlamentarios por favor Vamos Vamos Superado este incidente Y con la sesión iniciada Hubo un planteo formal Por falta de micrófonos Señor presidente Estamos en conocimiento De que los micrófonos Han sido alquilados Por lo cual pedimos Que se pongan los micrófonos No se pueden hacer Mociones de orden Pidiendo A una persona Que está a 7 metros O a 5 metros O a 3 metros Posteriormente La presidencia Habilitó micrófonos inalámbricos Pero no los instalados En cada banca En este contexto La paraguaya Jazmín Narváez Del oficialista Partido Colorado Denunció Que fue agredida Desde que llegamos Yo por lo menos Me he sentido agraviado Nos han blindado La entrada Nos han obstruido El acceso Han llegado A tener contacto físico Conmigo En el sentido De atajarnos Para no entrar Y eso a mí Me hace sentir Menoscavada En medio de la tensión Hubo intentos De emocionar Para expulsar De la presidencia A Perdomo Pero como lo reconoció La libertaria Miriam Niveiro Lo evitaron Con apoyo De legisladores Paraguayos Y uruguayos Dejando la sesión Sin quórum Bueno Compleja la situación Y vamos a seguir En tema Pero desde exteriores Y es por eso Que ya hacemos contacto Con nuestro móvil A cargo de Federico Yurkovitz Fede ¿Qué tal? Buen mediodía Adelante Buen mediodía José Estoy en el anexo Del Palacio Legislativo Con una protagonista De esta accidentada Sesión del Parlasur La primera sesión Plenaria Ordinaria De este año Estamos con La legisladora Del Frente Amplio Betiana Díaz A ti también Te quisieron colocar Pulsera Betiana Gracias por estos minutos Muchas gracias Gracias por Por este espacio Sí La verdad que nos encontramos Con algo que no tiene Antecedente Yo integro el Parlasur Hace cuatro años Delegada por la Asamblea General Del Parlamento Uruguayo Junto a la delegación uruguaya ¿No? Llegamos ayer Había seguridad Privada No nos querían dejar Entrar a sesión Si no eran Nos dieron unas pulseras Como las que se dan Para eventos Esas de papel Que se pegan Y era como un acceso Como a un VIP ¿No? No nos dejaban entrar A sesores Una diputada paraguaya Denunció Que hubo contacto corporal Para no dejarla entrar Es decir Violencia física Bueno Nos retiraron los micrófonos Nos retiraron los micrófonos Que en un parlamento Es fundamental Nosotros Todas las sesiones Teníamos Cada uno En su micrófono Para poder participar Del debate Y discrecionalmente La presidencia De Olmedo Definió A pesar de que Los equipos Ya estaban para ser instalados No instalarlos Es decir Dejarnos sin voz Porque según él Lo que quería Era administrar el debate Un debate Que ya sabía Desde la noche anterior Que iba a ser Sobre su permanencia O no En la presidencia Del parlamento Del Mercosur Porque la mayoría De la delegación argentina Los sectores Progresistas Sino progresistas Tenemos Unión por el cambio Juntos por el cambio El PRO Digamos Incluso Legisladores electos Por la libertad de avanza Que también Acompañaron También Dentro de la libertad de avanza Bueno La noticia Era que ayer Cuando llegamos También estaba Lilia Lemoyne Una legisladora De mi ley Bastante conocida Por algunos Planteos polémicos Como el del abandono De la paternidad Que vino A alinear A la bancada De la libertad de avanza Para poder avanzar En esto De tener Una posición común Porque había Algunos Legisladores Del parlásur Que no estaban Para poder sostener La presidencia De Olmedo Que ha sido Muy errática Y que además Ha tenido Actitudes Casi que autoritarias No solo Con los legisladores Sino también Con los funcionarios En este poco tiempo Que realmente Complican mucho La dinámica Del parlamento Ayer salió Una declaración De la bancada Progresista Que legisladores Como tú Legisladoras Como tú Integran De todos los países Pero también Hubo planteos De partidos De derecha Incluso de Uruguay De Brasil Y de Argentina También Totalmente ¿Unión Mi ley Digamos La libertad A toda La ideología De la región En contra Alineó En contra Esta forma Que hay De conducción Donde Las formas No importan La formalidad No importa Y esto Me parece Que degrada Mucho La convivencia Democrática Dentro De los parlamentos ¿No? Y es eso No es que Los sectores Progresistas Hacíamos Un planteo Únicamente Sino que Nos acompañó La unión Cívica Radical Parte De la propia Libertad De avanza Gente De unión Por los cambios Más asociada Gente también Más asociada Al PRO ¿Y aquí en Uruguay Cómo fue? Bueno Aquí en Uruguay El partido Nacional Tomó una postura Que fue la de A ver No avalar Todo lo que Estaba sucediendo Sino Plantear Que esto Tenía que ir Al tratamiento De una comisión Esto de que Olmedo De un paso Al costado Que era lo que Estaba planteando La delegación Argentina Y el partido Colorado Este Rápidamente Definió Acompañar La postura Que nosotros Planteamos De decir No hay que Definir Cuanto antes Porque nosotros No podemos Volver A vivir Durante otro Mes entero Esto que es Atropello Contra los Funcionarios La no Posibilidad De funcionamiento De las comisiones Este El atropello A los Legisladores Llegar a una Sesión Sin saber Si vamos A poder Tratar Los temas Importantes ¿No? Porque a mí Me daba mucha Vergüenza En el día De ayer Tener una Presidencia Que no solo No conoce El reglamento Del parlamento Algo básico Para poder Administrar un debate Sino que además Pensaba en la gente Que de repente Sigue la agenda Internacional Y quiere ver Que está tratando El parlamento Y estamos tratando Que hay un presidente Que no quiere Que tratemos Una carta Donde se le pide Que dé un paso Al costado Esos fueron Cuatro horas De debate Yo tuve una Participación Muy activa En ese debate Justamente Para tratar De incidir En esto De que no Se le diera Largas al debate Para poder Definir Porque realmente La inestabilidad Política Y el nivel De violencia Política Que se vivió Fue terrible Parte de la Delegación Argentina Lo que está Denunciando Es que Olmedo Quiso De alguna Forma Hacerse De un poder Para poder Utilizar Las cuentas Del propio Parlamento Del Mercosur Comprar Iphone Para Con la Plata Del Parlasur Para la Delegación De la Libertad Avanza Es decir Un uso Discrecional De los Dineros Del Parlasur Que no Corresponde Y que Realmente Lo que tenemos Es que Ponerle Un parate Lo más Rápido Posible Entonces Como el Parlamento Del Mercosur Tiene una Forma De Funcionamiento Que implica Que todos Los países Tenemos que Estar Presentes Para poder Tomar Una Resolución Es decir Todos Tenemos que Estar Representados Aunque sea Con un Representante Bueno En el Día de Ayer Como las Delegaciones Que viajan A Uruguay Porque la Sede Del Parlamento Del Mercosur Se encuentra Aquí En el Edificio Mercosur Vienen A la Sesión Y Se van Entonces A lo que Se jugó Fue A darle Largas Betiana Díaz Te agradecemos Muchos Estos Minutos Decía Un mes No podemos Pasar Un mes Porque El 19 De Abril Está Convocada La Próxima Sesión Evidentemente En Esta Semana Van A Pasar Muchas Cosas Seguiremos De Cerca Informativamente El Tema Para Llegar A 19 De Abril A Ver Bueno Muy bien Y vamos a Cambiar Radicalmente De Asunto Y Tenemos Columna De Ciencias Aquí En MBB Noticias Edición Mediodía Y Por eso Ya Estamos Recibiendo A Nuestro Compañero Gustavo Vila Gustavo Que tal Buenas Tardes Bienvenido Gracias Josema Buenas Tardes Pero Mantenemos La idea De Polémica A pesar De Que Vamos A Hablar De Ciencia Nos Metemos En Un Tema Polémico Y Muy Complejo Que Se Está Discutiendo Se Está Desarrollando En Estos Días Porque Numerosos Colectivos Científicos Docentes Y Ambientales Se Han Manifestado En Estas Últimas Jornadas Rechazando Las Posiciones Del Ministerio De Ambiente Y De Oce De Solicitar A La Justicia Que No Admita Los Testimonos De Científicos Y Profesionales En Una Instancia Que Busca Decidir Si Potabilizarla Con Destino A Consumo Humano En El Área Metropolitano Según Ambiente Y Oce Las Personas Convocadas Carecen De La Condición De Imparcialidad Estamos Hablando De Científicas Científicos Y Profesionales Con Destacadas Trayectorias Con Numerosas Publicaciones En Ámbitos Internacionales Y Con Mucho Trabajo Sobre Este Tema Una De Las Personas Que Ha Sido Señalada Es El Investigador Marcel Acar Profesor Agregado Grado 4 Del Instituto De Ecología Y Ciencias Ambientales De Facultad De Ciencias Marcel Bienvenido a MBD Noticias Buenos Días Buenos Días Que Tal Bien Muchas Gracias Por Estos Minutos Marcel Primero Brevemente Cuanto Hace Que Tu Y La Gente Que Te Acompaña Está Trabajando En Investigar Lo Que Tiene Que Ver Con Este Proyecto Neptuno Comenzamos A Solicitar Información A OCE Al Ministerio De Ambiente Sobre Los Los Alcances De Este Proyecto Y Efectivamente Que Es Lo Que Pretendía Cuando Pudimos Acceder A La Información Nos Dimos Cuenta Que El Proyecto Tiene Una Serie De Limitaciones En Su Formulación Inicial Y Seguramente Si Se Construye Va a Ser Una Planta Que No Va a Poder Funcionar No Va a Poder Funcionar Buena Parte Del Año Por Los Problemas De Aumento De Salinidad Y Que No Tiene Prevista Una Planta Desalinizadora Y También Por La Ocurrencia De Floraciones De Cianobacteria Cuando La Salinidad Baja Entonces Perdón Si La Aprendieran Hoy Por Ejemplo Que Tenemos Floraciones De Cianobacteria En Presentes En Arasatí No Podría Funcionar Entonces No Podría Funcionar Al Menos Orlindando Agua De Buena Calidad Estaría Si La Tuvieran Funcionando Estaría Generando Agua No Potable Con Lo Cual No Cumple La Función Para La Que Se Dice Que La Van A Hacer Que Es Potabilizar Agua Exacto Exacto En Con Con Esa Calidad De Agua A Ustedes Se Lo Señala Como Quiero Leer Textual Carecen De La Condición De Imparcialidad Acá Estamos Hablando De La Aplicación De Conocimiento Científico Y Un Análisis De Un Proyecto Tal Como Fue Presentado Casi Es Filosófica La Pregunta Se Puede Hablar De Ciencia Parcial O Imparcial En Algo Que Es Analizar Parámetros Y Sacar Conclusiones La Ciencia Nunca Es Imparcial Porque Cuando Uno Toma Datos Los Analiza Y Llega A Una Conclusión La Propuesta Es Que Ese Sistema Está Funcionando Bien O Ese Sistema Está Funcionando Mal Y Tiene Problemas La La Imparcialidad La Ciencia Es Objetiva Los Resultados De La Ciencia Son Repetibles Y Son Objetivos Pero El Análisis De Esos Resultados Nunca Es Imparcial Un Médico Cuando Se Enfrenta A Un Paciente No Es Imparcial Bueno Si Si Detecta Un Problema En Ese Paciente Tiene Que Resolverlo Y De La Mena Forma Trabajamos Con Los Sistemas Ambientales Entonces La Argumentación Del Ministerio Ambiente Y De Ose Es Un Absurdo Que No Resiste Ninguna Lógica Epistemológica De Análisis Del Texto A este Tribunal Ustedes Iban a Llevar Entre Otras Cosas Trabajos Que Han Sido Publicados En Medios En Publicaciones Vaga La Redundancia Internacionales Arbitradas Por Pares Con Todo El Rigor Que Se Aplica Habitualmente A La Investigación Científica De Qué Información Se Le Privaría A La Justicia Si Ustedes No Pueden Testimoniar Testificar Perdón Si Ese Trabajo Que Estaba Publicado En Una De Revistas Más Prestigiosas Que Analizan Estuarios En El Mundo Y Que Se Publica En idioma Inglés Lo Que Analiza Es Una Serie De Imágenes Satelitales Desde El 2016 Al 2021 Para Detectar La Presencia De Exploraciones Y Allí Demostramos Que En Ese Periodo De Tiempo Las Exploraciones Aumentan Y Que En El Año 2001 Durante Todos Los Meses Del Año Tuvimos Presencia De Exploraciones En La Zona De De Aras Atí También Repitiendo La Metodología Lo Estamos Analizando Ahora Y Nuevamente Tenemos Los Datos De Lo Que Está Pasando Con Esta Exploración Que Estamos Viviendo En Estos Días Bien Te Despido Con Una Pregunta Breve Marcel ¿Cuándo Van A Saber Usted Si La Justicia Hace O No Lugar A Esta Solicitud Y Si Van A Poder O No Dar Testimonio Bueno El El Lunes Nuestros Abogados Presentaron Un Recurso Contra Esa Oposición Del Ministerio De Ambiente Y De la OCE Ahora El Tribunal De Lo Contencioso Administrativo Tiene Que Decidir Si Nos Va A Escuchar O No Nos Va A Escuchar Y Las Pruebas Que Presentamos Si Las Van A Considerar O No Las Van A Considerar Marcel Muchísimas Gracias Por Saludos Lo dejamos Por acá Chema Pero El Tema Sigue Muchas Gracias Gustavo Tema Para Para Seguir Cerca Mañana Miércoles Un nuevo Capítulo De Sobre Ciencia ¿Qué pasa Con Los Tucutucos No Se Me Vaya ¿Qué pasa Con Los Tucutucos Mañana? Bueno Los Tucutucos Son Los Bichitos Que Están En Buena Parte Uruguay Hay Gente A la Que No Le Queden Simpáticos Justamente Por El Ruidito Tucutucu Pero Son Animales De Laboratorios Estudian Un montón De Cosas Y Alexandra Perrone Nos Va A contar En El Programa de mañana Perfecto Pero Te voy A invitar A ver El CSI Uruguayo También Mañana Bueno Muy Bien Vamos A estar Atentos Entonces A un Nuevo Programa De Sobre Ciencia Aquí En La Pantalla De Tele Ciudad Mañana Miércoles Aquí En Nuestro Canal Hacemos Una Pausa Muy Breve Y Ya Seguimos Para Segundo Tramo De La Edición Mediodía de MBD Noticias Segundo Bloque De La Edición Mediodía De MBD Noticias Y Abrimos Este Tramo Informativo Ya Con Móvil Desde Exteriores Allí Nos Está Esperando Nuestro Compañero Diego Martini ¿Qué tal? Buen Mediodía Diego Adelante Hola José María Buen Día Para Vos Para Todas Y Todos Nos En En Magnolio Sala Donde Acaba De Finalizar Un Evento Sobre La Política Vinculada A Las Adolescencias Y Sobre Esto Vamos A hablar Con Virginia Barreira De Unicef De Adolescentes ¿Cómo Te va? Y ¿Qué Sensaciones Dejó Un poco Este evento? Nada En realidad Fue Un evento Muy Lindo Donde Se Habló Mucho Se Debatió Sobre Las Políticas Jóvenes Se Alzó Mucho La Voz Se Concentraron En Cuatro Ejes Salud Mental Educación Cambio Climático Como Jóvenes Y Se Llegaron A Conclusiones Que Después Se Presentaron Frente A Distintas Autoridades Que Estuvieron Acá Presentes Y Luego Vieron Personas De Distintos Partidos Políticos Jóvenes Entre 20 25 Años Donde Más O Menos Hablaron Cuáles Eran Sus Planteos Frente A La Postura De Cómo Manifiestan Estas Ideas Y Cómo Las Puedo Llevar A La Práctica Y De La Manera Que Nosotros Podemos Incidir Como Jóvenes Dentro De Las Políticas Públicas Así Que Me Dejo Una Sensación Muy Linda Muy Grata El Hecho De Que Tantos Jóvenes Sean Los Interesados Hoy En Día En Querer Contribuir A Todo Esto Y Hacer Una Sociedad Más Equitativa Y Se Mantengan Tan Presentes En Los Principios Democráticos Más Los Jóvenes Es Algo Que Antes Capaz Que No Se Visibilizaba Tanto Pero Hoy En Día Si Nada Es Algo Que Se Tiene Que Construir Entre Todos Como Decías Un Rato Nosotros Somos El Futuro Pero También Somos El Presente Así Que Nuestra Opinión Es Igual De Válida No Si El Poder Decisión No Es El Mismo Pero Es En Lo Sobre Los Jóvenes Y Si Hay Mucha Participación E Entusiasmo Sobre Todo Esto Gracias Muchas Gracias Ustedes Volvemos José Más Estudios Bueno Nosotros Ahora Seguimos Hablando De Política Porque El Frente Amplio Empareja Las Preferencias El Partido Nacional Consolida El Liderazgo Y El Partido Colorado Muestra El Escenario Más Complejo Esto Se Desprende Sobre Las Tres Encuestas Sobre Preferencias Internas Que Dio A Conocer Equipos Consultores Esto Hablando De Las Selecciones Internas La Medición De Equipos Consultores De Febrero Muestra Novedades En La Interna Frente Amplista Carolina Cose Crece Y Se Acerca A Las Posiciones De Yaman Du Orsi En Las Guiadas Se Registra Una Fuerte Paridad En Las Respuestas Espontáneas Orsi Ante La Pregunta Guiada Con Los Cuatro Candidatos Orsi Trepa Al 45% Y Cose A 44 Más Abajo Vergara Aparece Con Un 7% Y Lima Con 2% A Su vez Uno De Cada Cuatro Frente Amplistas Un 27% Sigue Sin Mantener Preferencias Espontáneas En La Interna Del Partido Nacional En Las Preferencias Guiadas La Ventaja De Álvaro Delgado Se Mantiene Con Un 57% De Menciones Sobre 23% De Laura Raffo En Este Escenario Crece Juan Sartori A 7% Jorge Gandini A 4% Y Aparece Carlos Giafigliola Con Un 1% En Tanto En Las Preferencias Espontáneas Delgado Recibe Un 47% De Las Menciones Y Raffo Un 12% Más Abajo Figuran Jorge Gandini Con 3% Y Juan Sartori Con 1% La La interna colorada es la que muestra el escenario más complejo, Andrés Ojeda recibe el 23% de las preferencias, Gustavo Zubia el 22%, Robert Silva el 21%, Gabriel Gurméndez el 13% y Tabaré Viera 11% cuando la pregunta es guiada. Sin embargo, cuando la pregunta es espontánea, 4 de cada 10 colorados, un 40%, no menciona ningún nombre y el más mencionado sigue siendo Pedro Bordaberri con 15%. Según la encuesta, el escenario colorado sigue mostrando alta incertidumbre porque ninguno de los precandidatos alcanza el 25% de menciones. Les contamos ahora que la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, lanzó un paquete de medidas para atender la situación en materia de vivienda en nuestro país. En medio del encuentro con las cuatro federaciones de cooperativas de Uruguay, Cose fue consultada por el resultado de las encuestas y allí dijo que se deben relativizar para poner foco en los problemas del país. Las encuestas son un elemento que hay que tener en cuenta pero nunca puede ser el determinante de una campaña, por lo menos no de la nuestra. A mí me parece que los temas importantes son los temas urgentes del país. Ahora mismo el tema de vivienda me parece un tema fundamental y ahora mismo estaba una actividad en el Teatro del Galpón donde invitamos a las cuatro federaciones de cooperativas y planteamos en el marco de nuestro programa tres acciones concretas. La primera la exoneración de IVA en los materiales para las cooperativas, la segunda una línea de crédito en el BROU para cuando las viviendas cooperativas quedan vacías y la tercera la generación de una mesa nacional de vivienda integrada por las federaciones de cooperativas por OCE, por el Ministerio de Economía, por el de vivienda y por presidencia que potencie una cartera de tierras y que transparente la adjudicación de terrenos y digamos acelere los tiempos. Esos son los temas que nos tienen que importar. Los temas que nos tienen que importar son los temas urgentes del país, que no haya gente, miles y miles de personas en lista de espera para operarse de la vista, que no haya escuelas vandalizadas, que podamos avanzar en una potenciación del trabajo para todo el Uruguay. Adelante con nuestro programa, a seguir avanzando. No podemos nunca determinar nuestro camino solo en función de una encuesta. Tenemos que seguir abrazados de nuestros principios y de nuestro programa. En otro orden les contamos que el también precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, entiende que la elección será reñida con la coalición oficialista. Luego de valorar que pese a la caída de la aceptación de la gestión y los casos de corrupción, el gobierno no está derrotado. Se mostró optimista con que su partido pueda ganar en primera vuelta. El gobierno ha perdido pie, sí, está 20 puntos abajo de la aprobación que tenía hace dos años, por el impacto de sus políticas y por todos estos hechos de corrupción. Pero no es un gobierno derrotado, es un gobierno que da pelea. Por lo tanto, si yo leo ese panorama en su conjunto, la sensación que yo tengo hoy es esa. La elección está reñida. Yo soy optimista de que el Frente va a ganar porque confío en que la militancia frenteamplista nos va a hacer ganar y va a hacer que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Pero en un panorama donde nadie tiene la elección ganada. Al aceptar que existe un escenario de polarización dentro de la interna de su partido, Vergara dijo que el respaldo de Fuerza Renovadora, PDC y Asamblea Uruguay, sumado a otros grupos, reafirman la necesidad de un espacio con perfil propio. Para el senador no es determinante el candidato para el Frente Amplio, sino la unidad de cara a la campaña. Realmente no creo en esa historia de que, a ver, si está el candidato, ganamos, si está el otro candidato, perdemos. Es algo que no se puede decir a priori y además pierde de vista ese proceso. Que una vez que la fórmula se define y todos nos encolumnamos atrás de esa fórmula, todo el Frente Amplio va a dar esa batalla. Más asuntos políticos ahora, pero desde exteriores en encuentro con otro de los móviles de TV Ciudad a cargo de Eduardo Delgado. Eduardo, ¿qué tal? Buen mediodía. Adelante. Buen mediodía, José Masí. Estoy para anunciar un acto que habrá mañana donde dos sectores del Frente Amplio, estamos hablando de Plataforma y de Magnolia, oficializarán lo que, bueno, ya se ha trascendido a nivel de medios y de algunas declaraciones, su respaldo a la precandidatura de Yaman Duorzi a la presidencia de la República. Esto es tras dejar el apoyo al otro precandidato, a Mario Vergara. Y estoy con uno de los referentes de Plataforma, justamente con el ex ministro de Economía y exdirector de la OPP con Álvaro García, para conocer, García, bueno, justamente, primero los fundamentos que lo llevan a apoyar la precandidatura de Yaman Duorzi. Son decisiones largamente meditadas, tratadas en colectivo, y nosotros en Plataforma tuvimos una tercera asamblea el día 9 pasado, donde la asamblea resolvió ofrecerle a convocatoria, presentar en convocatoria a serenistas progresistas, del cual formamos parte, tenemos un acuerdo estratégico, y es nuestra idea darle permanencia en el futuro, la posibilidad de retirar la candidatura de Mario, en función de, bueno, de la situación que tenemos hoy planteada, y de que siempre estuvo planteada esa candidatura como la posibilidad de fortalecer el espacio convocatorio. En una elección que está notoriamente polarizada, nosotros veníamos advirtiendo de eso, y conversando con los compañeros, y la asamblea, digamos, tomó la decisión de ofrecerle a convocatoria el retiro de la candidatura en esta elección que está muy cabeza a cabeza entre Yaman Duorzi y Carolina Cosa. Nosotros siempre tuvimos como objetivo principal el triunfo del Frente Amplio, y el hecho de tener una votación minoritaria en las internas de junio, nos parece, honestamente, que nos fortalece al espacio de convocatoria, por lo tanto, conjuntamente con Manolia, que tomó la misma decisión, y con el Frente Río Negro, que también forma parte de convocatoria, y apoya la candidatura de Yaman Duorzi, estamos dando este paso. Tuvimos una reunión ayer de convocatoria que fue muy buena, son decisiones difíciles, no son decisiones fáciles, pero como esto se venía conversando de hace bastante tiempo, nosotros esperamos a que todos los grupos tuvieran su postura, nos pareció de orden. Convocatoria no decidió tomar esa propuesta como propia, sino que se dispararon dos caminos, dos caminos que están en una cordialidad importante, porque ayer resolvimos, ya resolvimos que en el mes de julio nos vamos a juntar a evaluar, bueno, el resultado de las elecciones internas. Estos son dos caminos que dejan confortables a cada uno de los grupos, porque honestamente cada grupo entiende que en esta diferencia táctica que tenemos hay que apoyar una precandidatura propia o no, y la idea es, como dijimos siempre, juntarnos en julio, hacer una evaluación de esto, y en lo posible, este gran sector que nosotros queremos que creemos y queremos, que tenga una gran cantidad de gente que tuvo una muy buena votación en su primera elección interna del Frente hace dos años, siendo la tercera fuerza del Frente, bueno, podamos comparecer de manera junta, unida, tanto a nivel nacional como a nivel departamental en el mes de octubre. O sea que estos dos caminos diferentes no implican un quiebre en este sector del Frente Amplio. Yo lo resumiría así, digamos, una mirada estratégica común que es la construcción de un gran espacio progresista, un gran espacio sereñista en el frente, con toda esa sensibilidad, con la historia de Seregni, de Astori, por supuesto, que nos falta en este proceso, y lo lamentamos enormemente, y por supuesto, también de Tabaré Vázquez, lo que ha sido nuestro trabajo conjunto con él, sin ningún tipo de dudas, esa mirada, tiene un espacio importante en el frente, y bueno, ese es el acuerdo estratégico. Y la diferencia táctica vino ahora hacia las internas, pero bueno, a la mañana siguiente, como decía el general Seregni, el primero de julio estaremos conversando y evaluando el camino futuro. Y por último, García, Vergara dijo, bueno, que acepta y entiende la posición de plataforma, pero que también le duele la decisión. ¿Ha tenido algún contacto personal con Vergara? Sí, tenemos contacto permanente, a nosotros nos duele también, pero esto no es personal, yo a Mario lo conozco hace más de 40 años, fuimos compañeros durante la intervención universitaria, y la caída de la intervención y de la dictadura en Uruguay, nos tocó militar juntos en el Centro de Estudiantes de Ciencia Económica, a partir de allí trabajamos juntos una cantidad de oportunidades en los gobiernos del frente. Pero esto no es personal, esto es un tema político, y la diferencia básicamente es esa, es decir, bueno, una candidatura con esta polarización, una candidatura propia, ¿fortalece el sector o no lo fortalece? Esa es la diferencia que hemos tenido, y que bueno, resuelta esa diferencia con las internas, seguiremos seguramente en esa evaluación que haremos en julio, el camino hacia octubre de manera conjunta. Muchas gracias a lo García, muy amable. Gracias. José, ma, volvemos contigo, aquí a poquitos metros míos, tengo unos primeros premios de carnaval de la época de contrafarsa de Álvaro García. Está muy bien, bueno, a marcha camión el cierre entonces de este móvil. Gracias Eduardo, también al equipo y a nuestro entrevistado. Nosotros ahora seguimos con más asuntos políticos. Ya les contamos que el precandidato colorado Robert Silva presentó este lunes la segunda etapa de su campaña electoral con un acto en la sede de Martín Estrueba. El impulsor del sector Crece compartió una pieza audiovisual titulada El Coraje de Hacer, donde en primera voz se describe como un profesor de alma al que la educación le dio todo. Mi propia vida es una historia de transformación, dice Silva. Soy hijo de una maestra rural y mi padre un gran trabajador, pero también soy hijo de la salud y de la escuela pública. Fui beneficiario de asignaciones familiares y gracias a ello y con esfuerzo fue el primer universitario de mi familia, remarca el video. ...cualquier gran cambio, pero seguimos adelante. La próxima transformación que te propongo es hacer del Uruguay un país del primer mundo. La transformación presente en el spot de Robert Silva. Les contamos ahora que el sindicato único de la construcción y anexos, el Zunca, va a realizar un paro parcial de 9 a 13 horas. Esto será mañana miércoles tras la muerte de un trabajador. El fallecimiento de Heber Silvera, de 53 años, padre de 5 hijos, ocurrió el lunes en el Pinara, tras el colapso de un tanque de ose en desuso que se estaba demoliendo y en donde también otros dos trabajadores sufrieron lesiones. El tanque estaba en un predio particular y la obra de demolición fue contratada a una empresa por el dueño de la propiedad. Desde el Zunca se informó que en un momento se derrumbó parte de la estructura de hormigón y que las condiciones de trabajo no eran las adecuadas. El sindicato espera el informe de la Inspección General de Trabajo para conocer la evaluación oficial de lo ocurrido y las responsabilidades. El 25 de marzo se cumplen 10 años de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, tras la que hubo un periodo de baja de siniestros laborales en el sector hasta 2019. El Zunca señala que desde 2020 los datos del Banco de Seguros del Estado y el Instituto Nacional de Estadística marcan un crecimiento en los siniestros, lo que consideran se debe a la falta de controles. Este paro será mañana de 9 a 13, como decíamos. Les contamos ahora que la Asamblea de Afutu decidió extender el paro previsto para hoy por 24 horas más. El objetivo es permitir que la elección de horas se pueda desarrollar y en ese marco, la dirigente Florencia Carrasco dijo a MB Noticias esta mañana que además se citará a todos los docentes para que puedan concurrir a elegir horas de forma presencial y evitar situaciones irregulares. En la situación es que esta elección se convoca el día viernes a la tarde, por primera vez en el año se convoca a una elección virtual asincrónica. Esto significa que los docentes no podemos elegir los grupos a los que queremos aspirar en el momento, sino que tenemos que llenar un formulario web donde dice bueno, yo quisiera este grupo, este otro, pero si me das este, el otro no me sirve porque se me superpone el horario. Eso hace que es una situación muy compleja. Este sistema ya se utilizó desde el 2022, pero siempre después de mayo con un remanente de horas que es muy pequeño y que permite que uno haga esas opciones. Montevideo en este momento para este acto eleccionario tiene 3.900 horas para designar y la semana pasada se designaron 3.100 horas y eso llevó dos días completos de designación presencial con cuatro mesas en simultáneo. Hoy estamos convocados para todas las áreas para 3.900 horas en un único día y con este formato que además durante todo el fin de semana estuvo dando fallas. Uno completaba el formulario y cuando lo iba a enviar, no en todos los casos, en casos puntuales, sobre todo quienes tomamos el más de un área, el formulario da un error, aparece una leyenda que decía imposible de procesar su solicitud y eso implica que además hubo gente que se quedó afuera porque entre las irregularidades que hay es que esto se convoca, se debería de convocar con 48 horas hábiles de anticipación y lo hicieron porque la elección está convocada para el día martes, pero resulta que el formulario cerraba el domingo, un día no hábil, a las 23.59 horas. Entonces no había con quién comunicarse cada vez que se sucedía un error. De hecho hubo gente que dijo lo hice mal y no lo presentó y hoy se quedó sin posibilidad de elegir estas horas. Compleja la situación entonces en materia de elección de horas docente. Les contamos ahora información que surgió en las últimas horas. Ven ustedes, la Junta Departamental de San José analiza el pedido de destitución de un funcionario de la Intendencia acusado de la compra de tres motos en nombre de la comuna. Esto ocurrió en septiembre pasado. El pedido fue elevado al Ejecutivo Departamental y tuvo repercusión política ya que el funcionario es militante blanco y además integra la Comisión Departamental del Partido Nacional. La representación partidaria le suspendió los derechos partidarios hasta el pronunciamiento fiscal. Esto lo informó en diálogo con MB Noticias el periodista Jorge Gutiérrez de CW41 del Departamento de San José. De hecho se constata en el mes de septiembre del año pasado cuando la División de Hacienda, la Intendencia, ingresa el pedido de un comerciante reclamando el pago de algunas motos que se habían hecho en ese comercio a nombre de la Intendencia. Ahí es cuando se dispara este tema y se comienza con una investigación interna que permitió a lo largo de los meses llegar a la conclusión de que hay una falta grave y comprobaron fehacientemente de que se usó el nombre de la Intendencia para compras personales. Este funcionario había, bueno, en nombre de la Intendencia compró motos para uso propio. Por lo tanto estaba primero sumariado y finalmente en la semana pasada de estos días la Intendente envió a la Junta Departamental el informe de la división jurídica donde se constatan estos hechos y pide la destitución del funcionario cosa que la Junta Departamental deberá, bueno, dar la anuencia o en su defecto, pasado los 40 días, que hubo el día que da firme la destitución. Se desempeñaba en la División de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia y se lo veía en muchos actos y en muchos eventos siempre estaba marcando presencia. Por lo tanto, todos lo asociaban con el municipio. A nivel político acá el Partido Nacional era suplente de la Comisión Departamental del Partido Nacional y lo suspendió en sus derechos hasta tanto haya un pronunciamiento a nivel judicial. Tres motos. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de la edición mediodía de MBD Noticias. Último tramo de MBD Noticias, hay mucha información para compartir con ustedes y les contamos ahora que la Junta Departamental de Montevideo va a entregar el premio Montevideanas a Belila Herrera en reconocimiento a su activismo en materia de derechos humanos. El acto se va a realizar esta tarde a partir de las 16 horas y MB Noticias habló con la homenajeada en su casa sobre este reconocimiento. Es una caricia al alma porque yo siento Montevideo muy, muy, muy cerca mío, muy adentro. Yo siento que soy montevideana. Tengo el privilegio de tener una casa en que están mirando el río, el río como mar, donde también me acuerdo de mi hija, Macarena, que murió siendo muy joven y sus restos están en el río de la Plata. Entonces yo hablo con Macarena todos los días cuando me asomo a la tarrazo. Es una forma de estar cerca. Exacto. Ahí está. Y esta Montevideana, esta Belila Herrera Montevideana, que tiene algún que otro reconocimiento a nivel mundial, pero también acá en Montevideo, también en la cortita, hasta en una baldota. Sí, 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 porque además estuve con Ciudadana Ilustre y estuve, bueno, tuve el privilegio de estar en Intendencia con Mariano, a quien recuerdo y fue mi mentor de siempre y lo lloro porque hasta el último momento vino a traerme su último libro y me siento, me siento muy montevideana porque además le agradezco mucho a esta ciudad. Merecido reconocimiento para Belila Herrera que muy amablemente nos recibió en su casa. Esto será como decíamos hoy a las 4 de la tarde en la Junta Departamental de Montevideo. Y a propósito, si hablamos con Belila Herrera tenemos que hablar de derechos humanos y justamente hablamos de algunas cosas que ocurren en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, la consultamos a propósito de algunas cuestiones a nivel parlamentario, por ejemplo, algunos legisladores que insisten con instalar nuevamente la teoría de los dos demonios o minimizar la cantidad de personas desaparecidas. Esto opina Belila sobre este tema. Y bueno, desgraciadamente es así, es una cuestión política y no la podemos, la única forma es militando y enseñando a los jóvenes, la verdad, no tenemos otra arma que esa. Nuestro testimonio, nuestro compromiso, nuestra enseñanza, nuestro, sí, contar las historias a los jóvenes para que emprendan entonces la lucha que emprendimos nosotros antes. ¿Qué queda por hacer en materia de derechos humanos en nuestro país? Queda mucho por hacer, queda mucho. Queda aquello que decías, perícope, sentir en el corazón el dolor del otro, ¿no? Sentir esa empatía, ese sentir de que el otro no puede estar pasando miserias, que el otro no puede estar sufriendo, que el otro tiene que tener una forma de salir desde el momento que está pasando. Y la única forma es con la solidaridad, con la comprensión y con tratar de ver si hay algún camino para ayudarlo. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora y hablamos de fútbol porque anoche se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores que, ustedes saben, tiene tres equipos uruguayos, sí, estamos hablando de Liverpool, de Nacional y también de Peñarol. Peñarol es cabeza de serie del Grupo G y enfrentará Atlético Mineiro de Brasil, Rosario Central de Argentina y Caracas de Venezuela. Nacional integra el Grupo H junto a River Plate de Argentina, Libertad de Paraguay y el Deportivo Táchira de Venezuela. ¿Qué pasa con Liverpool? Bueno, Liverpool integra el Grupo F y está acompañado de Palmeiras de Brasil, independiente del Valle de Ecuador y San Lorenzo de Argentina. El debut de los equipos uruguayos se dará ante el martes 2 y el jueves 4 de abril. La fase de grupos va a terminar en la semana del 29 de mayo. El campeón va a recibir 23 millones de dólares. Abrimos el capítulo internacional. Les contamos que el presidente brasileño Lula da Silva dijo que su país corrió serio riesgo de tener un golpe de Estado en referencia a la investigación sobre el asalto a la plaza de los tres poderes en Brasilia, luego de que varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas declararan que Jair Bolsonaro, el expresidente, se reunió con ellos para planificarlo tras perder las elecciones del año 2022. El presidente Lula da Silva pidió este lunes consolidar la democracia durante la apertura de una reunión con su gabinete de ministros en el Palacio de Planalto en referencia al asalto a la plaza de los tres poderes en Brasilia, asegurando que el país corrió un serio riesgo de tener un golpe de Estado. El pasado viernes, la Policía Federal reveló el testimonio de varios excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea que fueron convocados por Bolsonaro dos veces a reuniones para discutir un posible golpe de Estado para mantenerse en el poder después de su derrota electoral en 2022. Marco Antonio Freire Gómez y Carlos Baptista Jr., excomandantes del Ejército y la Aeronáutica, declararon ante la Policía que se reunieron varias veces con Bolsonaro y sus asesores más próximos con este fin, mientras las investigaciones en curso también indican que el plan era que Lula decretara la Ley de Garantía de Ley y Orden que otorgaba el poder a las Fuerzas Armadas para allanar el camino a un golpe definitivo. Lula afirmó que no se volvió a los tiempos tenebrosos de la dictadura militar porque algunas personas de las Fuerzas Armadas no quisieron y no aceptaron sumarse a la intentona golpista y que Bolsonaro fue un cobarde que no tuvo el coraje para llevar a cabo su proyecto autoritario y que en lugar de eso se quedó llorando en casa y huyó a Estados Unidos. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición Mediodía de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla a la hora 19 y si no mañana bien tempranito a las 8 con la primera edición de Pilar Teijero. Que pasen bien, nos dejamos con los principales titulares. De cara a las elecciones internas, el Frente Amplio empareja las preferencias. El Partido Nacional consolida el liderazgo y el Partido Colorado muestra el escenario más complejo. La ex vicecanciller Beléla Herrera será reconocida este martes en la Junta Departamental de Montevideo con la distinción montevideana en el marco de marzo como mes de la mujer. La Asamblea en Utu decretó la extensión del paro de 24 horas que se cumple en esta jornada. El gremio denuncia irregularidades y retrasos en las elecciones de horas docentes y con la medida busca que los profesores puedan tomar cargos de forma presencial para evitar situaciones anómalas. El Ministerio de Salud Pública comunicó que hay un aumento inusual de casos de la enfermedad meningocócica que afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años y mayores de 15. Anoche se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores que tiene tres equipos uruguayos. Liverpool Nacional y Peñarol representarán a nuestro país y ya conocen a sus respectivos rivales. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que su país corrió serio riesgo de detener un golpe de Estado en referencia a la investigación sobre el asalto a la plaza de los tres poderes en Brasilia. Directora de Inau denunció que el sistema de protección de menores está en crisis y en los últimos tres años se duplicó el ingreso al sistema por causal pobreza. Querarca advirtió que hay fallas en sistema de protección que exponen a los menores a riesgos de explotación sexual. Quieres 되고 alas.